Visión Laboral con Javier Cerón El sector obrero dio con beneplácito el hecho de que se hayan creado 83 mil nuevos empleos de acuerdo a la estadística del Instituto Mexicano del Seguro Social Sin embargo, considero que todavía el desempleo es bastante alto y se requieren abrir más fuentes de trabajo en los diferentes sectores del país Esto es a raíz de que la inversión se ha contraído un poco y por lo tanto, pues se requieren por lo menos crear otro tanto igual de trabajos para cubrir el déficit en el corto plazo Esto es nada más el reporte a lo que se refiere al mes de enero Sin embargo, pues habría que ver si verdaderamente estos trabajos tienen seguridad social tal como se pregona la Ley Federal del Trabajo Al respecto, la Confederación de Trabajadores de México señaló que este es un indicador de que la economía está creciendo Sin embargo, hay preocupación de que los precios también se estén incrementados en forma desmedida y por lo tanto demandaron frenar esta situación En otro tema, hoy empezaremos a dar cálculos acerca de lo que es la CTM rumbo a su 81 aniversario que se celebra el próximo 24 de febrero y en principio, pues se tiene contemplado un acto en el que participarán todos los sindicatos de empresa y de industria así como las federaciones de los estados y es en donde se dará el posicionamiento de la CTM durante 2017 La CTM creada el 24 de febrero de 1936 por los famosos cinco lobitos Vicente Lombardo, Toledano, Fidel Velázquez, Fernando Milpa, Alfonso Sánchez, Madariaga y Luis Lloren quienes provenían de la CROM fueron los que le dieron forma a la Confederación de Trabajadores de México bajo el lema por una sociedad sin clases posteriormente cambió a por la emancipación de México y ahora con Carlos Aceves del Olmo al frente pues se tiene el lema de la unidad y trabajo principalmente es así como se hacen los preparativos para esta Confederación de Trabajadores de México y en otro tema también el Congreso del Trabajo cumple su aniversario el próximo 18 de febrero sin embargo ahí la inmovilidad es uno de los principales ingredientes que tienen atado a este foro sindical y que por lo tanto ya muchos sindicatos piden que haya renovación de la dirigencia Este es el reporte laboral informado para ustedes Javier Perón Espinosa Muy buenas tardes